Es el rollo, es macron y puñita Es el rollo, vengo con mi puñita Cantando y bailando para mi cholita Cantando y bailando para mi cholita Yo soy mi puñita y vengo de la cuna Yo soy mi puñita y vengo de la cuna Vengo escapando de los cazadores 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 Ay ve vi punita rispi fa pisonga Ay, güey, vicuñita, rispi, japi, zonca, rispi, japi, para piña, numa zonca, rispi, japi, para piña, numa zonca. Malachá, la hora de ser vicuñita, malachá, la hora de ser vicuñita, todos me persiguen por mi lana fina, todos me persiguen por mi lana fina. Oi, 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 oi